Yo no sé qué digo que no quiero, que la hija que me guiña Me traje como el otro lado que te viva tu mamita Que me traje como el amor, que no me da la luz Lo recuerdo en la calle, de lo que maneja Me trajo el camino para que te va a tirar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!